María Fernanda Cabal arremetió contra Susana Muhammad por relacionar la COP16 con el estallido social. Toma guerrillera. La capital del Valle del Cauca fue seleccionada para ser la sede del evento internacional en el que se abordarán temas de interés como la crisis climática y la biodiversidad. Cali será la ciudad anfitriona de la COP16 de biodiversidad, considerado el evento más importante a nivel internacional que se haya realizado en el país, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. La elección de la capital del Pacífico ha sido vista como una nueva oportunidad para que Colombia tenga un acertado acercamiento internacional luego de que se perdieran los Juegos Panamericanos, que serían llevados a cabo en Barranquilla. Desde la perspectiva de la ministra ambiente Susana Muhammad, la COP16 es una ventana por medio de la cual se podrá explorar todo el potencial de la región, que ha permanecido oculto y por hechos históricos como el estallido social de 2021. La movilización masiva de la ciudadanía en todo el país tenía como objetivo ir en contra de la reforma tributaria del expresidente Iván Duque. En Cali, el estallido también involucró el levante de la población debido a problemáticas locales. La situación de violencia durante las manifestaciones, que también incluyó exceso de fuerza policial, quedó grabada en la historia. Tanto así que el exalcalde Jorge Iván Oespina calificó lo sucedido como el fenómeno más dramático que haya vivido la ciudad en su historia. Por eso, la ministra ambiente resaltó la importancia de que Cali sea la sede de la COP16. Creo que es la perspectiva de que es una ciudad que tiene una cicatriz social, pero lo que hemos visto es que es una oportunidad de convergencia de todos los sectores. Representa contribuir a la reconciliación, paz y resignificación de los potenciales de toda una región", detalló Muhammad en conversación con Blu Radio. Una toma guerrillera Sin embargo, sus declaraciones resultaron problemáticas para la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en X, contrahijo a la jefe de cartera, asegurando que el estallido fue más bien una subversión, que contó con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional . No señora, la toma guerrillera no puede ser objeto de exaltación. Esa acción subversiva produjo la tortura y muerte de hombres de la fuerza pública a manos de los colectivos financiados por el ELN. Respete a los ciudadanos y víctimas de esa violencia disfrazada de protesta", aseveró la congresista en la red social. Cabe resaltar que la senadora también ha mostrado su posición con respecto a las manifestaciones de 2021, dando a conocer su apoyo al hoy concejal de Cali, Andrés Escobar, actualmente investigado por haber empuñado un arma durante las protestas y presuntamente haberla accionado en contra de los manifestantes. Les duele la elección y posesión de Andrés Escobar en Cali como concejal, porque dependió a su comunidad de los criminales que, usando la manifestación de excusa, incendiaron todo. Protestarían igual si fuera uno de primera línea", escribió Cabal en X cuando el servidor público se llegó oficialmente al cargo. No obstante, la perspectiva de la ministra Muhammad fue compartida por el presidente Gustavo Petro, citado en un comunicado de la cartera. El primer mandatario aseguró que la capital del Valle del Cauca podrá mostrar todo su potencial en la COP16, que es un espacio internacional en el que se establecen compromisos alrededor de la crisis climática, la biodiversidad y los ecosistemas. Como una potencia de la biodiversidad natural y diversidad humana, que cuenta con una riqueza histórica, la región Pacífico nos brinda la oportunidad para que Colombia le muestre por qué es el país de la belleza. Esta es una oportunidad además para cicatrizar heridas, para que se selle un pacto social, poner los ojos del mundo en el Pacífico, en sus regiones y los conflictos. Este es el tiempo de la protección de la vida, de la paz con la naturaleza, señaló Gustavo Petro.